Bueno, pues ya se llegó las cosas acá, ¿verdad? Creo que son las últimas, va. Ahí, ahí. Dale, dale. Dale más. Ah, ya. Ya prendó. Ah, no. Dale, dale, dale. Otro poco. Ahí, ahí. Vaya, entonces ya está. Ya llegó lo que... Estas son las últimas cosas, va, Isa. Hay que ponerle en el pasamano, ¿eh? Para que no se ensucie. Del otro lado, allá, allá. Chefe, venga a ayudar. Ahorita va, como usted se lo diga, yo vengo. Ahí. Ahí. Venga, cállate, me voy a subir allá. Hoy pongan encima de eso, para poner las patas. Encima del bochón. Sí, allá ve. Ahí. Venga, Rostino. Pónganlo ahí, para la mesa, para sentarlo. Ponemos las pie. Ahí, ya. Ponemos las patas. Ahí, ahí detenga. En... 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 En rectángulo. Rectángulo. En rectángulo. Ahí, la carne, no. Vaya. Tengo los patas. Los patas, un palado. ¿Será que no hay que ver cuál es de quién? No. No, todos son iguales. Estoy llamando. Sí, todas son iguales. Mmm, sí. No, pero que a veces están en el tiempo de diferencia. Ajá. Es que a veces son especiales para eso y para ese lugar y para otro. Es cierto. Hasta en las manos en veces. Sí. Algunos que son muy grandes en las manos. Sí, de acuerdo. Todos bien, ¿verdad? ¿En chile? Así dijo, ¿verdad? ¿Así lo es usted? No, algunos sí somos bien manudos, los que son mamados. Gracias. O sea, la mano, toda la cara está agarrada así con la mano. Con la mano, con la mano. Te enrollan con la mano. Con la mano. Va. Con la mano un palazo. Ahorita sí hay que... Con la mano pintaba para no estar tomando yo. Adiante. Para del ladito, eh, con la mano. Ahí está. Vaya, vaya. Ahí está. Ah, miren, ve, ya pusieron su... Su matilla de chile por acá. Sí, como no tiene matilla, ¿y cómo lo tiene? Ah. Por pedacita lo tiene. Por servilletas. Vaya, ya, ya están. Ya está la cama. Y ahorita solo hace falta bajar lo que es el ropero, ¿verdad? Oye, ya, 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 ya. No sé. Es que andan haciendo allá. ¿Dónde? Acá. Adentro, en los cuartos. Para ver. Pero creo que ahora lo pueden revisar. ¿En dónde lo van a colocar? Ah, porque... No sé. Porque esta es otra cama. Ellos saben. Para cubrir ventanas estaría bueno eso. ¿Cuál? Los roperos. Ah, eso sí. Así como esta, ya cubrió una... Bueno, la mitad de una ventana. Y allá también. Vaya. ¿Dónde? Más o menos, ¿no le salíamos? Están prisiones. Yo digo que salen aquí adentro. ¿Aquí van? Órale. Ahí, de modo. Ahí. No, esto no está, mamá. Aguas, aguas. Sí, no pesa. Él. Es él. Ella. No pesa, papá. Sí. Levanta ahí y chequen. Cuidado, de la lista. Ahí sí. Ahí. Cuidadito, cuidado. Ahí está. Ahí esta Dos camones Dos camones Ahí esta Ya esta Y ahorita se va a bajar el ropero Ah para ayudar ahí Mira Ahí esta Bueno pues vamos a bajar el cabetero El ropero Cuidado ahí Kevin Cuidado ahí Cuidado ahí Bájelo Bájelo Ya 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 Ahí En donde planeen Lo vi una vez Así nadie lo van a poner de una vez Lo llevan una vez para adentro Ahí Ya 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 Kevin Ya 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 Ahí Ahí está Kevin Ya Cuidado 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 Dale 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 Agachense Agachense Ahí está Ahí está Pasen Solo que aquí ayuden a yo a ver porque solito él ahí no puede Ahí está Ahí Ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Ya no Ahí Ahí por donde vas tú Es Está pegada casi la pared Ahí está Ahí quedó bien bonito Para que no se venga mucho para acá Si más para adelante Si eso es lo bueno porque no es peligroso Si Ahí Ahí sí Más peligroso pero bueno Ahorita no hay niños No Ese carro está fuerte No No Está pesado Está pesado pues Pero ya ahorita de grasa ya pasaron todo lo que es para acá Ya no hay nada ya Ya no hay nada más que cargar la verdad Que lo triste es Si quiera que no Que lo triste es mi mamá De amor Que lo siento Ahí sí como dijo que Tiene que Como reaccionarse Porque la verdad es el destino que Todos llevamos dijo A muchos nos toca Si a muchos nos toca Aunque no queramos Pero A veces sí nos toca dijo Y a veces por el trabajo también Lo danse a uno también porque Todas las semanas trabajamos Si eso sí Antes cuando yo era y trabajaba Yo casi a diario No A diario Así sí Porque Hay domingos que me da tiempo Porque como ahí se tengo manchado Nos damos ahí de largo Ajá Sí Eso sí cierro también Ya la voy a ver 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 A ver otra vez que se hace otra vez ¿Dónde aquí? Allá Ahí están poniéndole una cuñita ahí Porque la verdad Esto está muy Como para encima de Ya Un solo mañón Y te viene para abajo Ajá Ahí está Ahí quedó bien Quedó más saltadito Quedó más saltadito Ahí está Ah El tocador Ahí toca Solito A él le va a costar Ahorita que hay aquí manos ahí Lo que lo ayuden Ahí sí quedó ¿H rationals y esta lo sacamos, no es mi puerta, ah pero para mí es así, si, si para mí es así, si porque si no al entrar ahí les baja bien, cabe ahí, ahí está, está va a entrar lo que es, el tocador, cuidado, cuidado con la tabla la dejaron mala, ahí los parto, ahí está bien, bien, me cabe, el cupo ahí, qué bonito quedó la verdad, quedó bien bonito como quedaron los muebles ahí, felicidades, va por ellos, va porque ya están aquí juntos, están en su casita la verdad, y pues bendiciones para ellos también, y no pues qué, qué bonito quedó ahí va, quedó bien bonito ahí, bueno pues mis amigos saludos y bendiciones y pues nos vamos despidiendo, nos vemos hasta la próxima, adiós amigos, saludos. Adiós. Adiós.